Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que Dioso y un borracho Y que yo soy un borracho Dice la gente que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Y las copas que tomo brindó por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejes Que algún día me dejes herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Pero ese es mi destino, el maldito Nicol Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Mi última barranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Que sin tu amor me muero Que sin tu amor me muero No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No te dejaré 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 Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No te dejaré No te dejaré Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Música Música Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, 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 dile a mi amor Que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Sí que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir ¿Quieres que vuelva contigo? Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir Si un día tú me hiciste sentir Chiero a mí que hiciste sentir Si un día tú me hiciste sentir Al golpe del remo, se agiten las olas, ligera la barca, y al ruido del agua, se ahonda mi pena, soy guiosa mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama, si te hallas muy lejos, y sola y muy triste, se encuentra mi alma. Cansado viajero, retornas al muerto, de tierras lejanas, extraño piloto, condujo tu barca, sin vela y sin ancla. De que región vienes, y has hecho pedazos, tus velas tan blancas. Te fuiste cantando, y hoy vuelves trayendo, la muerte en el alma. Yo soy el marino, que alegre de Guaymas, salía una mañana, llevando en mi barca, como ave piloto, mi dulce esperanza. Por mares ignotos, mis santos anhelos, un tiro la borrasca. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. A veces te entregas toda, a veces un beso ya. Estoy cansado, esto tiene que acabar. Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más. Pedazos de felicidad son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas y cuando no vuelta te das Pedazos de felicidad son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Estoy cansado, esto tiene que acabar Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más Pedazos de felicidad son los que tú me das Quisiera de ti más cariño, quisiera más felicidad Pedazos de felicidad son los que tú me das Tu amor es un rompecabezas que no puedo acomodar Pedazos de felicidad son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas y cuando no vuelta te das Pedazos de felicidad son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Pedazos de felicidad son los que tú me das Quisiera de ti más cariño, quisiera más feliz Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco la distancia se va siendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar este bonito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Música 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 Tengo miedo a decirte cosas leñas Música 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 Quiero sentir tu sinceridad, saber que dice tu corazón, sentir que me amas en realidad, que lo nuestro no es ilusión. Quiero de ti tu seguridad, tu inteligencia de gran mujer, quiero olvidar el miedo al amar. Quiero saciar con tu amor mi ser. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que tú es para mí, todas las inquietas en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez. Para quien yo quiero siempre las pensé, por eso a tu lado siempre me veas reír. Es la suerte mía de que sea así. Un mínimo criminal. Un mínimo criminal. Regno que no sé así. La suerte mía de que sea así. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Antenoche fui a tu casa, junto al río de los dolores A llevarte mis cantares y a decirte mis amores Me dijiste que volviera, que trajera en mi gabán Quiebra platos y amapolas, campanillas, mirasoles, florecitas de San Juan Aquí te traigo las flores, que corten la madrugada En la cuesta de la loma, donde cantan las palomas Donde cantan los clarines y se dan los colorines Para que adornes tu casa, para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Ay amor Aquí te traigo las flores, que corten la madrugada En la cuesta de la loma, donde cantan las palomas Donde cantan los clarines y se dan los colorines Para que adornes tu casa, para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Para que adornes tu casa, para que adornes tu casa Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mi no vale nada Me van a secar el mar 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 Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto Me van a secar el mar No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy mal agradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito Me rajo Pues me dejó Me dejó Me dejó Cerro en reino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios 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 Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Música Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Música Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Música Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra Soy cesante Música 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 Y después Que el sepulcro La oscura Música Todavía Desde ahí Desde ahí Te amaré Música Porque dentro De mi alma Has vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música Para mí Para mí Olvidarte Es imposible Porque Te quise Te quiero Y te querré Y ni la muerte podrá Con este amor Acabar Música Y después Que el sepulcro Nos cubra Música Todavía Desde ahí Música 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 Porque dentro De mi alma Has vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música 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 Recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver No, ya no, no quiero que me digas Que todavía me quieres, si sabes que no sientes Nada, nada por mí No, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas, quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejaste llevar, por tu tonta vanidad Por eso me engañabas, al mostrar que me amabas Pero al fin, te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras Hiciste que los nuestros Llegarán A su fin No, ya no, ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejaste llevar, por tu tonta vanidad Por eso me engañabas, al mostrar que me amabas Pero al fin Pero al fin Te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras Hiciste que los nuestros Llegarán Llegarán A su fin Llegarán A su fin Pajarillo, pajarillo 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 Que bonitos ojos Tienen lástima Que tengan dueño Que pajarillo Es aquel Que cantan Aquella anima Anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima Que pajarino es aquel, que cantó en aquella higuera Anda y dile que no cante, que esperé a que yo me muera ¿Dónde está mi hábitat de oro? Abre mi pecho y verás, lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Tome esta cajita de oro, mira lo que lleva dentro Lleva flores, lleva amores y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con enorme tristecidad Ya descante los dolores y las penas de mi vida Música Nuestro amor es como el más hermoso cuento Se ha metido aquí mi pecho tan adentro Y es que nunca, nunca, nunca había sentido Nada parecido, algo así de cierto Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría, ahorita y tan mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Este amor me cosquilla en el pecho Es dolor si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría, ahorita y tan mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Este amor me cosquilla en el pecho Es dolor si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti vida mía Año de 1900 En el 13 que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentran canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin ilación Después marcado en el alto Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a Surumuato Al despedirse del padre Envió Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales De don Benito Canales Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Música 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 Solo estoy Solo estoy Y me siento triste Por la pena que me diste Al dejarme sin tu amor Al dejarme sin tu amor Ya te vas Música Pero no has pensado Que los besos que te he dado Nunca, nunca olvidarás Tú sabías Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te amaba Y me hiciste padecer Música Si pudiera Si pudiera yo olvidar Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor Sin tu amor Voy a morir Música Solo me he quedado Al saber que me has dejado Para siempre sin tu amor Música Pero de una cosa estoy seguro Que lo nuestro en el futuro Sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente Al saber que para siempre Nuestro amor se terminó Música Música Tú sabías que para mí Eras lo que yo soñaba Tú sabías que te adoraba Y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar Música Dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible Sin tu amor voy a morir Música 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 Hola mi amor Platiquemos nuestra situación Este amor no se puede acabar Después de tanto amar Música Me hace sufrir Me hace sufrir Y no me das Ni una explicación Si una vez Sin querer Te ofendí Hoy te pido perdón Música Tú es que no ves Que estoy tan enamorado de ti Música Te prometí Que mi amor Solo sería para ti Música Música Recuerda aquel Primer beso Que te hizo soñar Música Hay cosas que Hay cosas que No podremos olvidar Música Un amor como el nuestro No puede acabar así Después de tanto amarnos Por favor Escúchame un momento Y permíteme Reconquistar tu amor Música Música Pues que no ves Que estoy tan enamorado de ti Música Te prometí Que mi amor Solo sería para ti Música Recuerda aquel Primer beso Que te hizo soñar Música Hay cosas que No podremos olvidar Música Hola mi amor Platiquemos Platiquemos nuestra situación Este amor No se puede acabar Después de tanto amar Música 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 Subí al cerrito más alto para traer La flor más hermosa que me pidió mi amor A cambio de un beso que ella me prometió Y que sería solo el principio de nuestro amor Subí al cerrito más alto para traer La flor más hermosa que me pidió mi amor A cambio de un beso que ella me prometió Y que sería solo el principio de nuestro amor Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Sube al cerrito más alto para que Dios Y el mundo enterito puede escuchar mi voz Voy a gritar lo mucho que te quiero yo Dulce tormento que tienes loco a mi corazón Sube al cerrito más alto para que Dios Y el mundo enterito puede escuchar mi voz Voy a gritar lo mucho que te quiero yo Dulce tormento que tienes loco a mi corazón Subiré pensando en ti Gritaré pensando en ti Dormiré pensando en ti Dulce tormento Subiré pensando en ti Bajaré pensando en ti Subiré pensando en ti, gritaré pensando en ti Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Subiré pensando en ti, gritaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Subiré pensando en ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mi no Que pa' mi no Vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Pues me dejó Pues me dejó Te reenreino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios Pídele a Dios Gracias por ver el video 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 Se te hizo fácil cambiar Gracias por ver el video Nunca más Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.